Rendida sobre la arena, mi dulce nena, el mar la miendo tu piel, toda tu pecho de miel. Rendida sobre la arena, mi dulce nena, el mar la miendo tu piel, toda tu pecho de miel. Rendida sobre la arena, mi dulce nena, mis ojos se han deleitado, tu cuerpo bien aceitado, tus curvas tan prominentes, tus muslos tan inocentes. Sobre dunas rodando vamos, y ardientes nos amamos, alma con alma, boca con boca, te voy volviendo loca. Volviendo loca Rendida sobre la arena Mi dulce nena El mar camiendo tu piel Toda tu fecha de miel Este amor, este amor De salito y poniente De arena caliente Y delfines y acantilados De locos Tan prominentes Tus muslos tan inocentes Rendida sobre la arena Mi dulce nena El mar camiendo tu piel Toda tu fecha de miel Mis ojos se han deleitado Tu cuerpo bien asentado Sus curvas tan prominentes Tus muslos tan inocentes Tu dulce demencia Al volver de la demencia Tus ojos están cerrados Y he roto tus canales Y he roto tus canales Y he roto tus canales Voy cabalgando Arena adentro Todo apuntando a tu centro Brilla la estrella Tu larga Tu dejas de gozar Tu larga 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 Estén Tu larga Tu larga